Bueno chicos, bueno ahora voy a empezar un nuevo juego aquí en el canal Bueno, empezar, ya he estado y practicando unos días, pero bueno, este es Si, como estáis viendo, estoy yo en Minecraft Pues si, estos días he estado jugando, me han dado ganas de probarlo y aquí estoy O hoy estoy traiendo un servidor donde está, uy, ¿qué pasa ahora? Ahora, como estoy en un servidor que está Spirit y ahí empecé, pero bueno Esto es una nueva parte que hice yo Y esto es otro mundo Que he ido buscando, buscando y en el final he encontrado este pueblo de aldeanos Uy, que mal, ahora, ¿no? Y yo aquí soy bastante nube en este juego Como veis, estoy seleccionando una casa con este tipo de madera porque es lo que hay por aquí No sé por qué, no hay más Y mi padre mío me va con laca, a ver Va bien, va bien A ver, ojo Aquí tengo lo básico, esto No me sale ahora La cama, esto No me sale La mesa va a hacer las cosas, ¿eh? De crafteo El cofre ese Y eso Se oye bien Lo único que no sé aún es hacer un horno Me voy a comer un poco de pan, que es lo único que tengo de comida Que se lo robo a los aldeanos Pero bueno Eso no creo que no tengo Horno, no sé cómo hacerlo aún Me da que no sé cómo hacerlo, pero bueno Aquí tengo un par de cosillas Tengo carbón también Tengo un poco de carne, dos puertas No sé por qué hice dos puertas, sin querer Pero bueno Si alguno de vosotros sabe cómo va Minecraft Y puede decir cómo se hace un horno y que os lo diga Y también cómo va a ser un huerto Ok, aquí como veis He intentado que el agua llegue hasta aquí Casualidad de que había aquí una cascada de estas Pero he puesto tierra y veo que se forma en esto después La tierra Y me gustaría saber cómo se hace un Cómo plantear un huerto de algo Y ahora vamos a picar un poco de madera Vale, con esto creo que no puedo hacer nada, ¿no? Con esto de madera También tengo que encontrar una cueva A ver si hay una cueva o algo por aquí A ver si está el bicho ese raro grande Mira, aquí está A ver si hay que me puede decir también A ver, dónde estoy Mira, había visto el bicho ese grande Es un aldeano gigante, de blanco Que antes me ha atacado No sé por qué me ha atacado Yo no le he hecho nada A mí me ha atacado A ver, vamos a por más de la primera Va, venga Ala, ¿y eso es verde? Ah, esto es una sandía, ¿no? Eh, tengo sandía Ah, ya tengo más comida A saber que me ha plantado ahí eso Porque yo no Y esto no sé por aquí que se puede picar o qué Pero bueno Voy un poco más de madera para seguir terminando mi casa Ah, y antorchas Tampoco sé cómo se hace una antorcha Ahí está mi casa Uy, me ha hecho daño Bueno chicos, eso es lo que hay que decir Que ahora estoy en Minecraft de vez en cuando Y me gustaría saber si queréis que suba más Minecraft Así me ayudáis vosotros a aprender este juego Voy por aquí, que le he hecho un caminito Ahí, sube Y la cama que tengo se ha robado a un aldeano Una casa que no había nada Pues ahí entré y ya le robé la cama Mira, para que hay naminitos Gatitos Esto creo que es una llama, ¿no? Cerdo Pollo está ahí por aquí Y árboles Necesito árboles Así que con esto no se puede picar bien Pero no tengo otra cosa Voy a poner esto por aquí Esto aquí Voy a tener a Kaisa Eso creo que es la madera esa que hay aquí, ¿no? Está haciendo de noche Uy, pues me voy A ver si ya me voy a dormir Bueno, y eso creo que sí Que si queréis que suba a Minecraft y Y me ayudéis a jugar a esto Me voy ya, que está haciendo de noche Y no creo que me mate nadie Que ya tenía experiencia ya de morir en Minecraft Era por aquí, ¿no? Sí Por aquí Ahí, ahí para abajo Uy, ha caído muy alto Corre Hay que hacer la puerta ahí Eh, ¿qué haces ahí? Eh Esta es mi cama Mira Mira ese tubo grandiano Se ha colado ahí ¿Alguien sabe cómo puede echar los aldeanos de aquí? Bueno, no sé cuál Pues la puerta estaba cerrada Bueno, lo he dicho No sé si es que me ayudáis a jugar a Minecraft Y si es así Si queréis, suscribiros al canal Y hay menos comentarios que lo que puedo hacer aquí en Minecraft Cómo podía mejorar Cómo podía mejorar Lo que os he dicho Quiero hacer un horno Una antorcha Para poner por aquí Antorchas Y qué más era No me acuerdo Bueno, y eso Lo principal Un horno y antorchas Ah, y un huerto Ahora me acuerdo Ahora el huerto Bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo